Hola que tal, bienvenidos a un video mas de nuestra galería hoy estaremos hablando de la sudadera de niño y niña calidad numero 1 y en este proveedor el color de la etiqueta varia no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube y darnos like en nuestra pagina de facebook como te comentaba hoy hablaremos de la sudadera de niño y niña calidad numero 1 y en este proveedor el color de la etiqueta varia vas a encontrar un promedio de 125 piezas como puedes ver vienen cerradas y vienen abiertas también la mayoría en esta paca nos salieron con gorrito viene algo de estampado es calidad numero 1 y como te lo hemos mencionado en otros videos la calidad numero 1 es el 85% de la paca en buen estado ahorita hablaremos del 15% restante algo de estampado, viene de niña y niño las edades las vas a encontrar como de 4 a 12 años no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube y darle like a nuestra pagina de facebook para seguir creando contenido interesante para ti te repito es la sudadera de niño y niña calidad numero 1 y en este proveedor la etiqueta varia como puedes ver vienen de las edades de 4 a 12 años encontraras algo de sudadera un poco mas gruesa como te comentaba viene abierta y también puedes encontrar algo de cerrada calidad numero 1 no olvides si te interesa esta o otra paca puedes mandarnos un mensaje por whatsapp al mas 1 915 613 1277 con un promedio de 125 piezas algo de cerrada también te puede encontrar aquí algo forradito de niño y de niña de 4 a 12 años calidad numero 1 como te comentaba en la calidad numero 1 vas a encontrar algunos detalles como esta que venia un poco mas grande de lo normal y con algunas manchas también puedes encontrar algo con hoyito por aquí y algo de desgaste también algo manchada otras manchas por aquí te repito estamos hablando de la sudadera de niño y niña calidad numero 1 en este proveedor el color de la etiqueta varia si te interesa esta y otra mercancía la puedes encontrar aquí en Mastex donde tu ganas mas que te interesa